Dele amiga, dele Dele que va 4 segundos Amiga Amiga, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Amiga, cuénteme, le voy a hacer una pregunta ¿Usted qué está dispuesta a hacer para ganarse el iPhone 11? De todo Interesante Bueno, amiga, entonces hoy es el día de su suerte Porque le voy a regalar el iPhone 11 Si usted cumple un reto Dígame, ¿está dispuesta a cumplir el reto? Sí, claro Bueno, se lo voy a decir ¿Usted se va a sacar? ¿Qué carga puestos? Primero dígame, ¿qué carga? ¡Ay, coqueta ya! Si usted se saca el hilo en un minuto El iPhone es suyo Usted tiene que sacárselo Enseñarlo Y volvérselo a poner en un minuto Entonces Usted ganó el iPhone Pero vamos a hacerlo interesante Vamos a poner el cronómetro, ¿ya? Vamos a prenderlo Y a poner el cronómetro Vamos a poner el cronómetro de un minuto Para que usted pueda hacerlo Queremos A ver, cuéntenle Usted ahorita con su nuevo teléfono Se va a poder tomar unas fotos bellísimas Pero primero regale una vueltecita, pues Una vueltecita, eso Que sea preciosa Listo El teléfono prendió Vamos a desbloquearlo Y nos vamos a ir a Reloj Ahora sí Aquí está el cronómetro Cuando yo le diga tres, empezamos Uno Dos Tres Dele amiga, dele Dele, que van cuatro segundos Dele amiga, once segundos Trece segundos Enseñalo Dele la vuelta Dios mío Amigo Veinticuatro segundos Bueno, yo creo que este iPhone tiene ganador Mejor dicho, ganadora Y Dios mío Dios mío La gente como la mira a ella Bueno Se pueden dar cuenta que en Cuarenta y seis segundos Cumplió el reto Amiga Una vueltecita Bueno, aquí se dan cuenta A los cincuenta y dos segundos Ella cumplió el reto Entonces Usted sabe que lo prometido es Deuda Y entonces ¿Qué se ganó? Su nuevo teléfono Don amiga Aquí está Diga unas palabritas Y puede irse Con gusto haberme sacado El tío Besos guapas Chao 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 ¡Gracias!